Tu familia no me quiere y sé que soy lo peor Que estar conmigo es un error y mi amor no te conviene Acúsame ser mujeriego, pero tú no lo es así En un abrazo descubrí lo que tus labios no dijeron Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te delatan, mi boca ya no aguanta, nosotros sabemos que es así Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti Te esperaré mañana si hoy tenemos alas, porque tenemos que venir Voy por ti Sé que te han dicho que soy mujeriego, pero te juro que por ti he cambiado Eres la dueña de mis sentimientos, yo solo quiero vivir a tu lado Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre, que seas mía para siempre Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre, que seas mía para siempre Cantar, cantar Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te delatan, mi boca ya no aguanta, nosotros sabemos que es así Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti No esperaré mañana si hoy tenemos ganas, porque tenemos que venir Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre, que seas mía para siempre Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te delatan, mi boca ya no aguanta, nosotros sabemos que es así Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti No esperaré mañana si hoy tenemos ganas, porque tenemos que mentir